hola gente hermosa bueno les cuento la tipa venía muy copada con los blogs diarios todo lo que estuvimos haciendo pero claro como yo fui a 11 y sé lo que traje como que yo me quedé tranquila pero ustedes seguramente estarán diciendo flaca que compraste mostrar no sé contar algo así que nada les voy a estar contando mi experiencia qué fue lo que me pasó cuando volví a once después de tanto tiempo y donde les recomiendo yo que pueden comprar así que comencemos bueno lo primero que les voy a contar es que yo antes de ir a once estuve buscando vídeos que hay varias personas que se toman el trabajo de grabar cosa por cosa local por local local dejar las direcciones el canal que yo miro se llama reemprender que la chica que hace los vídeos se llama rosario y es una genia y bueno creo que fue en el canal de ella que vi las famosas saladita de 11 que yo quedé fascinada pero no me acuerdo hace cuánto había grabado ella ese vídeo si pues les voy a estar dejando en la caja de información el canal de ella pero supongo que todo el mundo la debe conocer pero por las dudas se lo dejo ya que hago mención de su canal cuando yo fui ustedes se acuerdan que yo fui medio rapidito no tuve mucho tiempo porque fui con mi cuñada que tenía que comprar cosas para el negocio de su mamá entonces bueno al primer lugar que fuimos fue a la saladita cuando yo llegué a ese local va es como son tres pisos de puestos como una feria había muchos locales cerrados había muchas partes que estaban vacías no era como yo había visto en el vídeo nada que ver esta chica en el vídeo decía que podías comprar tres prendas por mayor que te hacían precio y la realidad es que había muchas cosas que me gustaron para los nenes pero me decían si llevas tres prendas yo tengo precio por mayor bueno buenísimo llevo tres prendas o por ahí hicieron solcito llevaba seis que pasaba para que me hagan precio por mayor por ejemplo yo necesitaba talle 10 y 12 me dice te puedo dar un 10 un 12 pero tienes que llevar sí sí o sí uno chiquito un talle 4 es entendible porque hay que llevar un talle 4 porque por lo general venden la curva de los talles y si yo me llevo el talle 10 y 12 es como que le van a quedar muchos chiquitos pero bueno la verdad a mí no me sirvió en la saladita en general en los tres pisos no pude comprar en ningún lado porque todo era así y a mí no me servía porque yo no tengo hijos tan chiquitos y el talle 4 que hago entonces no puedo comprar de acá me gustó y bueno dame un 4 de acá un 4 me quedo con esas prendas que no sé qué voy a hacer así que me quedé redes ilusionada con ese lugar no no me gustó casi nada lo único que me gustó fue un puesto de ropa interior que vendían bombachas corpiños medias y podías comprar lo que quieras que te hacía el precio que estaba ahí publicado sea el que tenía el cartelito yo estaba necesitando bombachas que le expliqué a la señora que me atendió tienen como las colales o vedetinas como muy cortas de tiro entonces yo quería algo un poquito más alto como para que me agarre la pancita si no como que se enrosca no sé si les pasa a ustedes como que se les enroscan la panza y como que tenés que andar subiendo siempre el calzón me pasó eso la mujer me mostró algo pero claramente no tenía lo que yo le estaba pidiendo y me mostró otra cosa diciéndome que se estiraba y todo eso estaba vendiendo pero en fin no era lo que yo buscaba pero bueno me traje tres de este estilo porque las pagué 450 pesos a las tres esto fue en la saladita creo que fue en el segundo piso sí creo que fue en el segundo piso estas son las bombachas que no sé qué tan tiro alto me queden no se habría que ver de la marca santino esta que es bastante conocida no me la elegí en gris después me elegí una negra porque las mías ya están pobrecitas re feas y son de no sé cómo se llama este material pero no son de algodón son tipo lycra como vienen corpiños deportivos así yo tengo mi corpiño negro liso y nunca tengo para hacer un conjunto siempre es un desastre acá tengo flor y acá cuadrillo nada que ver entonces bueno me pedí la negra la gris y este color que no sé si es como un visón ahí lo ven re beige pero tira muchísimo más al rosado sin nada que ver cómo se ve en la cámara así que me pedí este por ejemplo esta dice que es xl o x xl y la chica me dijo que no son talles únicos que le ponen el talle pero que no no vienen por talla así me dijo ella lo mismo tiene adentro como pueden ver ni las usé estaba esperando para para poder mostrárselas sino toda cochina y mostrando los calzones ya usados así que me pareció re buen precio esto si 450 pesos 3 bombachas hoy en día acá en el centro creo que ni una te compras con ese precio así que eso me gustó un montón después me había comprado que no se los mostré una riñonera porque el día que me fui a la despedida de soltera que les grabé todo mi prima llevó una riñonera y nos salvó la vida metimos los dni todos metimos ahí y no andamos con bolso ni nada y nos resultó re cómoda dije me tengo que comprar una así pero negra lisa entonces me compré en el local de la escuela de los nenes que siempre les digo me compré una y que estaba buena y me salió 600 pesos cuando voy a 11 veo en la calle los manteros tenían unas un poquito más grandes y a 400 pesos re barata y como yo le dije a martín él a veces se va a correr no te tendrías que comprar una riñonera que es que te compre una más de hombre me dice no si no préstame la tuya probó y le gustó porque claro pone la billetera el cielo y la tiene ahí pegadita y puede correr tranquilo y si no los hombres se les complica poner todo en el bolsillo es un desastre así que me dijo dejame la chiquita para mí esa se la dejé y yo me compré una en 11 que vi por 400 pesos mi mamá la había visto y también le gustó así que aproveché y compré dos y le regalé una a ella esta es la bandolera me encanta el cuero es un peú liso y tiene como esas marquitas no sé cómo se dice pero está re buena porque yo esto es cuando voy en el auto y eso es como que me pongo esto acá y subo y bajo y tengo todo acá bien asegurado o también te la puedes poner en la cintura que también está cómoda a veces cuando voy al chino me lo pongo así a ver si acá les puedo mostrar ahí queda espectacular y por 400 pesos gente la verdad es que re valía la pena está muy linda la calidad me encantó y no saben lo que la uso es la uso para ir a todos lados así que me encantó no después no saben la cantidad de jean moms que había que yo los miraba estuve a esto a esto de traerme uno pero dije ay no si después me llega a quedar mal ya tengo tres ahí que no los uso no sé qué voy a hacer así que dijeron me voy a llevar jeans comunes estaban 1200 pesos me parecieron un buen precio este es el que yo me puse los otros días cuando me fui a hacer el tatuaje por si no vieron el vídeo les dejo la tarjetita por ahí arriba y es este es talle 40 pero es un 40 re mentiroso debe ser un 38 supongo yo le pedí un 36 así era mínimo leo ay no no mostró un 38 porque eso no me entra el chico me mostró 38 y me seguía apareciendo el chico le damos 40 lo bueno es que me dijo si no te llega a ir bien el talle lo que sea me lo puedes cambiar por talle o por otro modelo no hay ningún problema que eso está muy bueno porque si compramos mal bueno es medio lejos para ir a cambiarlo pero aprovechas que vas de nuevo y lo puedes cambiar y no te hacen ningún problema así que nada este es el jean son medios cortitos pero no tenía ninguno con hilo así marroncito así que me encantó 1200 pesos y la calidad no saben que suavecita no son esos jeans duros que te molestan se acuerdan que yo les decía que no podía estar con jean en casa este te lo aguantas todo el día que no no hay ningún problema esto sí fui a la saladita como salir re enojada dije no hay nada acá nada que ver a lo que es cuando uno mira los vídeos empezamos a caminar por calle mitre solamente por esa calle hice todas las compras te vas metiendo hay un montón de galerías así paseos de compra con dos pisos y eso ahí compré los jeans de mitre antes de puerredón están todos esos locales que tienen un montón de precios y cosas muy buenas y esto los compré ahí después no tuve tiempo de meterme por otros lugares porque hicimos medio rápido pero le compré los dos jeans al mismo chico después le pedí este que me gustó negro que no tengo ninguno también talle 40 y me encantó lo que sí vienen medio cortitos ahora igualmente por acá les va a estar apareciendo un clip para que vean cómo quedan y después en otro localcito por ahí también en esas galerías que nos metimos había ropa deportiva y yo quería tipo shortcito deportivo como mis calzas pero en shortcito como biker ya tenía una negra quería una más cortita a ver qué onda y conseguí esta que me re gustó esta no es frizada porque ahora hace calor así que frizada no y esta la pagué 450 pesos el color que yo quería no estaba pero me encantó ahora van a ver cómo me queda puesto y bueno lo último del día ese que fui la primera vez que fui a 11 cuando les compré las chanclas a los nenes me traje estas para mí estaban 600 pesos me pareció buen precio acá en quirmés no bajan de los 2000 pesos 2000 pesos para arriba y la verdad es que me pareció muy caro yo las quiero para salir de bañarme me pongo las chanclas y ya después me voy a dormir solamente para eso las quería así que me encantó bueno ahora vamos a pasar a las compras que hice la segunda vez que fui a 11 que también les hice un vídeo les voy a dejar la tarjetita por acá bueno el tema fue así como cami quería decorar la quinta para la fiesta quería comprar cortinas como ella tiene en mente poner fotos no me contó mucho de todo porque es medio sorpresita me dijo si la compañía así que bueno aproveché con ella y dije bueno de paso menos los disfraces para los nenes que no sé qué les voy a poner que como ustedes habrán visto santino quería disfrazarse de chucky me recorrí todo la valle que es zona de cotillón un desastre los disfraces o sea de policía que quería mateo no había nada después de chucky lo único que había era lo que le traje a santino que era una pechera que venía con un cuchillo y la máscara lo único que conseguí después cami compró cortinas plateadas compramos bolsas de globos compramos espumas y yo tenía que comprar las antenitas de abejita para mi tía y para el disfraz de ella y lo tengo acá porque eso me lo traje yo que se lo tengo que llevar el sábado a la quinta que ahora se los voy a mostrar pero me quedé indignada porque yo o sea seguramente los cotillones de acá van a 11 a buscar por mayor las cosas como puede ser que no haya nada de lo que yo estaba buscando así que nada les voy a mostrar las antenitas estas son las antenitas tiene acá atrás para pasársela por los brazos la tía ya se había comprado antenitas pero está bien igual con una vincha con antenitas y viene con una varita esto los pagamos 600 pesos venía todo y la verdad que está buenísimo después la tía ella ya me ha dado plata para que el sábado que nos juntamos en la tía andrés se acuerdan que les grabé también la tía me había hecho que le compre eso necesitaba sombra amarilla me preguntó si yo tenía yo tengo una paleta que vienen tres placas y hay dos colores amarillos pero que no pintan tan bien entonces dije más vale compro una sombrita sola amarilla y listo y después necesitaba corrector verde porque ella tiene rosas y tiene muy colorada la cara que me pidió que la maquille y compramos el corrector verde que les voy a mostrar acá que también otra desilusión con tema maquillaje y todo eso para ahora les voy a contar este es el corrector verde que lo pagamos 140 o 160 pesos más o menos y esta es la sombra amarilla que estaba 180 pesos que después la vi acá en el bazar que yo siempre les digo en quilmes estaba la misma mismo viene amarillo y como un doradito estas son cosas que me encargo mi tía bueno les voy a contar lo que me pasó con tema maquillaje y muchos vídeos donde venden un montón de cosas de ruby rose da pop vídeos de marc 11 que es una tienda estilo nuevo que es otra tienda que quedan en presidente perón bueno fuimos a esas tiendas pero cuando entran con una emoción de decir hay todo lo que voy a ver había nada les juro que con mi prima nos miramos o sea para lo que uno ve en los vídeos yo no sé si como siempre yo muchas veces lo dije yo soy una persona que siempre tiene mucha mala suerte no sé por qué o sea logro lo que yo quiero pero nunca en un intento siempre todo me cuesta el doble o el triple siempre toda mi vida fue así desde que soy chica y bueno esto es lo mismo entré y no había nada yo como puede ser que no haya nada yo había visto un montón de cosas la mitad había de lo que vi después de maquillaje yo creo que el bazar chino que está en el centro de quilmes tiene más cosas y el mismo precio tampoco es que se justifica que sea tan barato yo no sé si a ustedes pasará pero uno ve los vídeos que sube la gente de 11 de flores de dosis es una maravilla pero a veces no siempre es así es como me pasó a mí con lo de los talles que si no te llevas un talle chico no te lo venden entonces como que no es tan real eso yo por lo menos les hablo de mi experiencia que ustedes vieron estos días fui dos veces este último tiempo y no había nada de lo que yo buscaba así que nada bueno después seguimos con vídeo de compras vídeo de compras les sigo mostrando lo que compré esto me lo había pedido martín que es ese cosito negro que vos te pones es como una crema vos te la pones la dejas secar y es tipo pilo tiras y te saca todos los puntos negros de la nariz está en un bazar que no es ninguno de los que yo había visto es uno que entramos por entrar 25 pesos la pague esto estaba barato así que traje una para probar después estábamos buscando no sé todavía qué maquillaje me haré pero nos queríamos pegar las piedritas como tiene la bella de emilia mernes divina no tenemos esa cara pero bueno nos queríamos poner las piedritas y compré este disco que vienen como varios tamaños y que estaban 160 pesos todas las piedritas y no sé con qué se pegan yo compré pegamento para pestañas como no es para batallar para las pestañas para que pegue el extras nada más compré este que es transparente y también estaba haciendo y pico más o menos así que yo me traje las piedritas el pegamento y después vi que me gustó que nunca tuve una sombra líquida parece como un labial pero dice metálico aislado aislado es sombra todavía no la probé no sé cómo quedará esto pero el color es como un rose gold divino no sé cómo será en crema cuando te lo apliques en el ojo no sé si seca y queda ahí si dura no tengo ni idea lo vamos a estar probando pero el color me pareció re delicado y éstas de 100 promoción 100 pesos así que me traje esa y después se me encantó el empaque este es como tornazolado y es un labial líquido que este es el color yo siempre ando en esa onda de colores yo quería un nude en realidad delineadores para labios quería un delineador nude no conseguí ninguno o sea tremendo bueno este el pincel es así es como medio como medio violeta huele como a coco ahí estaría el labial hermoso el color tampoco no sé cómo será la duración no sé si será bueno ni idea eso pero bueno gente esa esa fueron todas las compras que hice o sea como habrán visto no no compré cantidad de cosas yo fui más que nada por los nenes que bueno ya se los mostré todo eso que les compré y bueno compré lo que me parecía que era más necesario y bueno esto no era muy necesario pero bueno por 100 pesos y 140 que pagué esto estaba bastante bien así que nada gente eso es todo lo que tenía para contarles espero que no me haya olvidado de nada y bueno mi recomendación para comprar primero es que miren bien por las páginas por si tienen instagram o lo que sea para que les digan bien cómo es el tema de la compra o que busquen vídeos como hice yo para ir para allá a ver qué es lo que vos necesitas para ir directamente al punto porque si te pones a caminar te terminas mareando y no sabes para dónde seguir porque son tantas calles tantos locales y la cantidad de manteros que hay en la calle yo no trabajaba ya no era si no había tanta cantidad de gente les juro que hay veces que no puedes ni pasar por la vereda de la cantidad de gente que hay pero si buscas buenos precios hay yo no sé después miraré bien dónde venden ruby rose para ir directamente al local porque hubo varios locales también que me faltaron pero les juro que caminar me toda la valle en los cotillones que es nina se reía que le dio gracia cuando dije parecía que me fui a luján les juro me senté en el colectivo y el pie me hacía así no daba más así que nada igualmente me dejaron comentarios de que ruby rose que venden en los chinos en 11 es copia yo pensé que era ruby rose original yo lo que compré lo compré por páginas es original sí que es original compré solamente una máscara de pestañas que todavía no se las mostré ni siquiera la probé que esa sí la compré en un bazar chino pero bueno bueno cualquier cosa que me quieran preguntar alguna duda que tengan saben que yo contesto siempre me dejan en los comentarios o me pueden hablar a mi instagram también por si tienen alguna duda de 11 o necesitan que las ayude en algo que yo no tengo ningún tipo de problema y bueno si les gustó este vídeo los invito a que se suscriban que es totalmente gratis así podemos hacer muchísimos más espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo